El Poder Judicial de Michoacán analiza el actor de la jueza de primera instancia en materia civil, con sede en Los Reyes, Cintia Elodia Mercado García, que otorgó la custodia de la niña Alondra Luna Núñez a una mujer radicada en Estados Unidos, para determinar si se apegó a los procedimientos legales. Revisar los convenios internacionales que ha suscrito México en términos generales para ver si la actualidad y las necesidades que tenemos se ajustan a estos convenios. México está obligado a cumplir con convenios internacionales. En entrevista al presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, dijo que el análisis se realiza en base a una petición internacional planteada por los familiares de la menor. La juzgadora lo que hace es recibir un requerimiento internacional. Lo que nosotros vamos a ver es si la juzgadora en el marco de su competencia, en el suyo, en el suyo, en el de haber actuado ahí en su jurisdicción, fue correcto o no fue correcto. Magaña de la Mora dijo que el actuar de los elementos policíacos durante la detención de la menor será de la Secretaría de Seguridad Pública o la Procuraduría General de Justicia del Estado. La policía no está en el marco de la competencia del Poder Judicial. Nosotros solamente revisaremos las actuaciones que en el marco de ese procedimiento haya llevado a cabo la juzgadora. Las demás actuaciones corresponderán a quien corresponde a llevar a cabo sus actuaciones. Juan Antonio Magaña de la Mora destacó que la revisión de este caso se hará totalmente apegado a derecho. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV.